¿Cómo nos afecta el cambio de horario de una forma u otra? Se darán cuenta que a todos nos afecta el cambio de horario de una forma u otra. Ahora bien, nos afecta pero no nos hace daño. Nos afecta porque lo sentimos, nuestro cuerpo protesta por lo que está pasando, pero no nos hace daño en el sentido de que no nos vamos a enfermar. A menos que tengamos algún otro problema adicional. Que esto simplemente le sirve como un iniciador, vamos a decirlo. Si alguien está viejito, tiene problemas en el corazón y lo hacen pararse una hora antes, pues esa hora antes de pararse es un esfuerzo muy grande para su cuerpo. Y como les decía, nuestros relojes hacen que las cosas sucedan a una hora particular por razones de nuestra propia salud. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Lo que podríamos empezar a hacer es cambiar nuestros horarios de alimentación. Nuestro reloj biológico, nuestro reloj circadiano, usa dos señales muy importantes para sincronizarse, para ponerse a tiempo. La primera de ellas es la luz del sol. Y la segunda es el horario de alimentación. Lo vamos a sincronizar con el alimento. Si hacemos ejercicio, eso también ayuda. Hacerlo una hora antes o una hora después, dependiendo de cuál cambio estamos. Igual, a la misma hora. Y lo más importante es la luz. ¿Por qué lo más importante? Porque es el estímulo más ubicuo. Está en todos lados. Y es importante que nos expongamos a la luz solar para poder ajustar el reloj. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!